¿Qué va a hacer eso? Pues el trinquet hace que todas Todas las salas de coronas Sean del diablo Y el libro de arriba, lo gastamos No nos da vida extra Pero hace que nos salgan pactos Del diablo también En las salas de voces, o sea Vamos a pillar muchas cosas A ver, vamos a Un momento que tengo esto aquí Porque está eso ahí, tío Yo no lo he activado nunca Fuera Uy, fuera Vale ¿Ya vi el vídeo donde se te ocurrió? Pero si esto se me ha ocurrido a mí esta mañana Bueno, ahí vamos Bueno Pues lo veo bien, ¿no? Pues lo veo bien, chavales Hemos empezado No solo piso uno Primera sala, Damocles No está mal Ahora lo importante es no morir, gente Pequeños detalles de la vida Ya saben Un dado ahí para repetir primer piso Estaría guay, la verdad Ah, si tienes el demonio Necesito dos llaves O una o dos bombas Aquí hay llaves Bueno, las dos bombas que pedí, tío No me puedo quejar El juego me dio Aquí también tengo dos llaves Espera, si es demonio Damocles no sirve de nada O nos servirá en otras salas Que no sean del demonio ¿Sabes? Tampoco me hace nada Soy los Servirá, por ejemplo Si matamos al demonio Y nos suelta llave Creo que nos suelta dos ítems Si aquí hubiese ítem ¿Sabes? Uh, nada mal Vale, no quiero eso No sé si cuenta Si cambio ahora a Damocles Me quita el Damocles, tío Porque es como un activo Damocles Lo he usado No, sí me lo quita Porque a Eden se lo quita también Nah, no vamos a hacer eso Claro, y me quita el libro y todo El muy puerco Vamos a la C Más vida La píldora favorita de Tintel 2 O sea, de los Bueno, y de Tintel 2 también Estaba claro ¡Wow! Increíble No me voy a jugar mucho aquí Así que voy a poner aquí una bombita Bien Genial Corazones azules Lo que me hacía falta Oye, estos bosses, tío Es muy lento Y ya ves tú La complicación ¿Sabes? O sea, si te golpea este boss Es por impaciente O sea, que es muy posible Que a mí me golpee Porque soy impaciente Pero ya ves tú, ¿no? La mierda Pues mierda Ahora voy a hacer esto Y así hago ya el pacto Y me llevo otro librito Pero... Mierda, ¿no? Me quito Damocles Puede tocar otra cosa, tío ¿Voy a soltar esto? Voy a rollearme los ítems Me puede tocar algo, tío O sea Dado que Damocles No va a ser tan útil Como en cualquier otra run No me ha cambiado aún nada No me ha cambiado nada Buen libro O sea, buen dado Muy bonito, la verdad Los pedazos de azules y negros No deberían subirte 1% la probabilidad de pacto con Lost No Como que yo sepa Vale Lo importante es Usar el librito En cada turno, ¿vale? Grande 4, ¿eh? Igual me reroleó Damocles por Damocles Y el libro de Belial Por libro de Belial ¿O qué? Vale Vale, ya nos aseguramos Ítem del diablo Uy, Dios Me preocupa Necesito matar esto, tío Joder A un puesto pesados Vale, será por bombas, chaval Pi, 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 pi Lo que no ya... Bueno Ya lo haremos Cuando toque Porque seguro que toca Os lo diré Avisados estáis, gente Cabrearemos a la gente Vale, a ver Tiendecita Tengo bastante dinero Solo cartas Solo cartas Si va Si va, me interesa Si va, me interesa Eso no tanto Eso Puede interesarme Puede interesarme Porque aquí arriba Wow, puede ser Nada Puede ser, en verdad Podría estar aquí arriba No, aquí está la super secreta Cuidado Damocles va a hacer efecto ahora Porfa ¡No! ¡No! Hijo de perra A ver Buena Buena Esta Pero Bueno, no está mal En verdad Porque ahora me puedo quedar Con Algo de aquí Otra vez ¿No? Vale Muy buena Tío Holy shit ¿Monedas? ¿O velocidad? Con las monedas Va Gente Somos youtubers Vamos a por el dinero ¿Os parece? Y ahora Vamos a venir aquí Exacto Boom Uh, brutal ¡Vámonos! Gente Sí, buenísimo Aquí tiene que haber dos ítems ¡Wop! Mamadísimos Mamadísimos Gente Mamadísimos Tío Qué bien está saliendo esto Hay otra tienda ahí Tienda secreta Vuelve a decir Al pasta stream de Isaac Pero del tirón Eh, me llevo esto En verdad El contenido de Isaac Nunca ha parado Porque como Es fácil de hacer Eh Sí va Me lo llevo Me queda nada Jueguitos Madre mía Solo en eso Solo en esa llave roja Ha sido una locura Tío Me llevo Oba streams forever Pimientitos Pimientitos He dicho Buenas Compas Buen trabajo ¿Quito cuánto? Cinco de vida En verdad Ya quito Piso dos Hago bastante daño El mago El mago me gusta Había una carta Por ahí arriba Madre mía Este piso Hay más salas especiales Que salas normales Esa mayoría de explosiones De Wii Waker ¿Te volan? Me las puse el otro día Me las tengo que evitar Porque Eh Ocupan demasiado Pero me las puse Para hacer Un reto De De Zelda Aquí Wow Increíble todo La verdad Me ha encantado Me ha encantado Si ocupan mil Sí, sí Y dura mucho La animación Pero bueno Para el desafío De Zelda Estuvo muy guapo Teníamos todos los poderes Del Bredo de Wild ¿Ha sonado un corazón? Bueno, ¿sabes qué? Por si acaso Creo que ya la he tirado Pero por si acaso Oh, Dios mío No 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 Odio estos Odio estos Odio estos Odio estos Odio estos Me van a matar, gente Eh Uy, tengo otra extra Porque tengo el mod ese De que si pillo un corazón de alma Me da Un tiro extra Holy shit No me había hecho falta Pero bueno Vale Pum Y Pum Ves, ahí tengo las dos ahora Se ha recuperado Va un poco mal Porque se stackea, tío Pero encima luego Contra Intel 2 No se stackea ni nada Tengo que quitar uno de esos dos ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Ah, bueno Aún me queda una Eh Me voy a llevar obviamente esto ¿Me ha disparado alguna? No la he visto, tío Nada Bug Bug one puede salir de otras formas Backstabber no Toma, tontito Este si me da un hit Tengo el emperor para irme, ¿sabes? Entonces Aquí igual No sé si saldrán dos ítems O uno Ah, sale uno Sale uno Está muy bien No pasa nada, gente Eh, tenemos que acordarnos De ir por Dark Room Mírala Y aquí está La salita de coronas Que también es del demonio, tío Ha sido más fácil hacerlo así Que con el mod Qué susto, digo Un swamp Porque mi swamp es más grande Está activado Damocles No debería, ¿no? Se ha hecho grande, tío Tienes un tubo encima de la cabeza Ah, sí Porque es el Hay un arma Que igual no la conoces Se llama Damocles La espada de Damocles Que es una espada Que se te cuelga en la cabeza Y cuando te hacen un hit La espada Tiene una probabilidad De caer en cualquier momento Y la cambié por un swamp Que te puede caer ahí Y partirte de la madre Eh, vale Tenemos que cargar una de estas Antes de ir a otro lado Tremendo ítem Me he puesto guapo Ah, por el best friend forever Es verdad Es verdad, es verdad Por favor, tío Por favor, tío A ver, lo voy a hacer Porque me suelto un trinket, ¿no? Pero coño Me quedáis ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! Es que el cuchillo está Rotísimo, tío Pero na No, teniendo una de estas Con Ítems del diablo Para parar un tren, tío Esta sí Esta sí Esta sí Este, teniendo tantas cosas, tío Pues llevamos un abadón ahí Mamadísimo Aquí hacemos a Sa Le metemos un backstab ¡Ve! Gente, tenemos que hacer un Una rule un día de De Team Fortress 2 Y pillar los ítems que Que vayan con Los personajes de Team Fortress Ahora que he dicho Backstab en voz alta ¡Guau! A ver, ¿qué tengo aquí? ¡Anses! Y aquí The Emperor Extra Voy a pillarlo ese ¡No! ¿Cómo me ha matado? No tengo Invulnerabilidad Por un segundo Eso por avaricioso Tenía que haberme tirado El Emperor Y luego volver Vale, gente Esta vez sin hacer el tonto Vale, gente Esta vez ganando el tirón Es que quería Es que quería O sea, quería el incubo Gente Lo hice todo Todo formó parte de mi plan Qué lástima Porque la de antes Ha estado guapísima Con todo lo que hemos pillado Me perdió la avaricia, tío Clásica Creía que tenía Un poco de tiempo De invencibilidad Antes de que me hiciese algo La verdad Mea culpa, chavales Da igual Es que, tío Entre que el Damocles No hacía mucho No Ya que Damocles No servía Voy a pillarme Solo familiares Ah, bueno, no Porque no hay suficientes Bueno, sí está El Rotten Baby, tío Ah Incubo protegiéndome la vida Tío, increíble Increíble, Incubo ¿He gastado esto? Sí Vamos aquí Wow Odio esto, tío ¿Me quieres poner al monstruo? Vale Tienen que salir todos estos, tío Molestando Joder, ahora sí que me gustaría tener El Best Friends for Earth La verdad Me acuerdo Esto lo ponían de ejemplo Cuando decían Los bosses en el Isaac Son muy difícil Los bosses en el Isaac Sale monstruo Es como que Gente, te persigue Y claro Y tú tienes que ir Poco a poco hacia atrás No sé No sé cómo lo hicimos, gente No sé, la verdad Usamos toda nuestra IQ Para resolverlo Vale ¿Qué más? No sé si estoy intentando Autoconvencerme Pero Me mola Como tenemos ahora mismo Los ítems La verdad O sea Ya solo el IQ Es mejor que cualquier ítem Que tuviéramos antes ¿Sabes? Vaya Vaya Vaya, puerco Hombre, tío Me está puto vacilando Voy a romper todo Antes de Ahí, 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 ahí Soy buenísimo, gente ¿O qué? Bueno, una llave No he estado mal No he estado mal, gente Algo ha sido Me parece mucho más fácil Gemini O el otro que corre ¿Cuál es el otro que corre? Ah, de los hermanitos también Bueno, sí Pero eso no quita el meme, ¿no? Es que el monstruo no hace nada El monstruo es un poco random a veces Porque hay alguna bala que Se pega una fumadilla Y te pega Sí, pero bueno Igual podríamos hacer también esto Pero con un personaje Que no tuviese mucha vida Debe estar guapo eso Pero claro Es que teniendo este ítem El ítem del libro La Biblia oscura esta La vida La tienes siempre ¿Sabes? Pero bueno, puede estar guapo, en verdad Con Judas o algo así, sí Lo hacemos, tío Creo que con este va a ser muy fácil O sea, no muy fácil Pero como poco interactivo Con respecto a los pactos del diablo Mientras que con Judas Va, venga, sí Vamos a hacerlo con Judas, tío Me ha molado Me ha molado la idea Me acabo de dar cuenta Ah, no, estaba bien Estaba bien Mira Judas ¿Vale? Judas solo tiene un corazón Judas solo tiene un corazón ¿Vale? Entonces ahora vamos a tener Entre que estar pillando vida Con este libro Y haciendo pactos del diablo Voy a resetear, ¿vale? Ya que estamos conjugadas Hacemos un resete ahí, chavales Siento que es un comienzo Demasiado roto Si empezamos con esto, tío Está muy roto, gente ¿Qué hacemos? Me sabe mal Igual que he reseteado Cuando... Con el otro... Do it Do it Va, venga, va Va, venga, va, gente Me habéis convencido Total Uy, ni siquiera llego a morir ¡Oh, qué roto! Genial Vale, ahora no volamos Tenemos pocos hits Pero También te digo, ¿eh? No vale no usar No vale no usar la Biblia Oscura Hay que usarla sí o sí Para que siempre salga pacto de... De demonio Vale Es la obligación Claro, es que así ¿Veis? Aquí ya pillar ítems Ahora puede doler Ahora no tanto igual Porque tengo el gato Pero bueno Sigue siendo... Sigue teniendo un límite el gato ¿Sabes? Así vamos a estar siempre Con poquita vida, tío Vale Ahí huele a... Sala secreta, tío No, no Me equivoqué ¡Oh, tío! Que es verdad que no tengo lágrimas espectrales Pequeño error de cálculo No llores tanto, amigo A llorar A Twitter Demasiada diarrea explosiva, chavales Voy a cargarme primero a estos Hijo de la grandísima Vaya snipazo Me ha pegado, tú Estaba a punto de morir Y ha dicho ¡Ja! Tú vendrás conmigo Uy, vale Me es un boss asqueroso Para empezar, eh No solo porque es una caca Sino porque tiene mucha vida, tío Odio cuando salen las cacas De primeros bosses Claro que si no vas a hacer lo otro Tampoco está mal Si solo vas a ir de ese palo Adelante Vale, si vas a hacer solo ese patrón Gente, retiro lo dicho Buen boss para empezar La verdad Puff Vale Puedo Hacer Así Y así Y tenemos bugworm Porque este ya empezaba con uno Uy, ha sido mejor de lo que me esperé No conté con el bugworm Me alegro Morphosis que te molen, tío Vale Claro, justo un corazón Lo voy a hacer Es un poquito de daño Uno de vida No creo que pierda más de uno de vida aquí Demon man Ve ahí, cabrón Dios mío Voy a morir Voy a morir No pasa nada por morir Pero, tío No caerán nunca ahí, eh Vale, venid aquí Venid aquí Venid aquí Venid aquí Hijo de perra, tío Hijo de perra Odio esos bosses, eh Encima sin esquinas ¿Y este qué hace? Eso es lo que tenías que hacer Este me gusta bastante más, la verdad Excepto cuando me empieza a disparar con sus Lágrimas Dirigidas Ha sido work, tío Nos hemos llevado un poquito de vida O sea, de daño Y uno de vida Está bien Nos sobra la vida, chavales Oh, joder Me la juego aquí Mucha jugada ahí, eh Madre mía Qué jugones que somos Gente increíble Hijo de la grandísima puta Madre mía ¡Madre mía! Muy jugones, chat Muy jugones aquí, eh Por una solo corazón No me la voy a jugar, ¿no? Pero por eso sí O sea, por una sola moneda Vale ¡Pum! Caca de gupi Serían dos ítems de gupi, tío Voy a pillarme un corazón Negro Para no morir Y lo haremos, eh ¡Wow! Bueno, pero la batería ¿Veis, tío? Esto es lo que mola De hacerlo con alguien Que no sea lost La batería me sirve de algo Ahora me sirve de algo Jugar con el libro Para conseguir vida, ¿sabes? Mierda Vale Ajá Ya estaba viendo Como me estaban ahí atrapando Entre los dos, eh Perros Vale, nos tiramos esto Tío, no tengo bombas Qué fuerte, ¿no? Yo pillo la caca de gupi Y sigo teniendo Un colazoncito, tío Estamos finos Me sobra la vida, chat Estamos jugando con lost Pero sin Lágrimas espectrales Ni volar O sea Muy bien Muy bien todo Con más daño Eso sí Chupenla Soy Judas Tengo daño Bombita Y ahora vamos a poner aquí ¿No? Tiene toda pinta Bien Vale No me lo No lo quiero gastar Ahora mismo Creo que me sale Más rentable Hacer un pacto Del diablo Y morir por gupi Toma, la chupan La chupan Tengo daño No tengo dos llaves Podemos pillar una llave Joder Con el dinero, ¿no? Joder Con el dinero ¿Cómo se nota que Judas es youtuber, chavales? Vale Vamos a poner una bombita buena También por aquí Vale, mirad Aquí ponemos una bombita táctica Que me va a dar corazones negros Mira Espectacular ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ha faltado muy poco He visto He visto La lágrima encima mío ¿Puedes recomendar un mod de Isaac? Te puedo recomendar 50 Como el vídeo de 50 mods del Isaac Que tengo en el canal Mierda, tío No tengo llaves Otra puta vez Ah, tú a mí Tú puedes recomendar lo que quieras Pero no No creo que lo use Tengo los mods que me gustan Vale Voy a usar esto Para llevarme un par de bombas extra No te ha dado el puto milagro Pero... Tal cual, ¿eh? Voy a usar esto Para pillar tres bombas, gente ¿Es worth? No lo sé Perfecto Perfecto Ahora ojalá Me den una maldita llave ¿Cómo que no eras tú? ¿Sería? Un mod para las activas del bolsillo Solo personajes normales No entiendo muy bien Lo que quieres decir ¿Cómo que es un mod para las activas? ¿Qué hace ese mod con las activas del bolsillo? Llavecita, gente Y... Vale No voy a llevarme el corazón ese de arma tampoco, ¿vale? Esto es pura estrategia, chavales ¡Pum! Yo que sé Son dos bombas gratis, tío No vamos a quejarnos, ¿no? No vamos a quejarnos El buco pelear de Judas Nunca lo pierdes Y lo tienes en el mismo botón Que las artes oscuras de Judas A ver, está bien Pero es que eso lo puedo hacer con el Darules Tampoco necesito Que siempre sea así Oh, vale Ahora es más jodido Porque ahora no somos Eh... Los... Ahora no volamos Hijo de perra, ¿no? Hacen ahí las estrategias, eh Los cuarros, tío Chupala Vale Eh... Guppy No voy a morir ahora Vamos a morir aquí Sí, señor Sí, señor Una buena muerte Buena muerte Y... Solo cuesta un corazón Pues ya está Oh, y aquí no morimos Pimba Guppy, chavales Pues ya estaríamos Ya estaríamos Muy bien jugado Muy bien jugado, gente Vale Vale, ahora vamos a por los corazones Que me he dejado Y ya tendremos vida Para irnos Y la batería me da un poco igual Porque... Yo no sé Ahí va Guppy y Incubus En la misma... En el mismo piso Nada mal, tío Vámonos Oh Vale, ahora sí que voy a ir A por la batería Corazoncito extra Y batería Y nos vamos a tope Puro stonks, chavales Puro stonks Acabamos de ganar la partida A ver Acabamos de mejorar mucho en la partida Eso seguro Nos vamos por aquí Doble boss Doble boss Doble ítem del diablo Sí, ¿no? Vale No, una de las baterías En la tienda No iba a gastar Guau Mierda Estaba mirando Eh... Tengo el bufón Y hay una sala de esas ahí Joder, tío Es tener más vida de un corazón Y jugar mal, eh Guppy piso dos, eh Está bastante clean A cambio de cierto sacrificio Pero oye Mereció la pena Vamos a tener que ir con cuidado aquí Jaja Vale, que no tengo lágrimas espectrales, ¿vale? Vuelo, pero no soy lost Vale, hay que contar Eh... Con eso ¿Para qué he gastado aquí, tío? Estoy tontísimo Uy, ¿y el restock? Ah, vale Qué susto, tío Vale, voy a venir a por el boss ya Eh... No Vamos primero a la sala secreta Algo habrá ¿Píldoras increíbles? Uh Oh, no Esta lágrima es una mierda Eh... No voy a ir a por el boss Con... No con... No con esta píldora, ¿vale? Esta píldora Hace que juegue fatal Venga, me he chupado Velocidad menos Genial El Amishite de ese es horrible, tío Vale, a ver ¿Ves? Es esto, tío Joder No tengo llave ¿Qué hay aquí? Bueno, 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 bueno Estamos ahora bastante mamados Con los pactos, eh Me voy a llevar el hit Vale Vale, vale, vale Listos para pactos, chavales Sin miedo ¡Bum! Hey, compa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Madre de Dios! La paliza, tú Eso no me lo voy a llevar Eso es pegarme un tiro en el pie, la verdad Es eso Huir Estaría bien Una llave Piénsalo Juego Estaría bien Pero el juego dijo Jódete Vale Vale, vamos a buscar por aquí Nos la jugamos un poquito ¿No? Nos la jugamos un poquito Por acá Más guppy, claro Pero es que ya ese guppy Te jode No tengo llaves, ¿sabes? Imagínate haberme llevado ¡Ah! Dios mío Me ha atrapado No tengo guppy Imagínate llevármelo otro Tío Vale, una llavecita Bien Nos cargamos al cabeza este Tío Ah, tengo un bufón O sea que si hay algún problema Lo suelto y ya está Disparamos muy rápido, chaval Tremenda paliza ¡Queremos esto! ¡Queremos esto! A cambio de tres corazones Yo creo que no lo quiero Yo no lo quiero Esa cosa, tío Hace que los enemigos se muevan raro Y huelan mal No la vaya a pillar, la verdad Me voy Me voy Que le den Vamos a por Megasatán, ¿no? Ya que estamos en este palo Necesitaremos las llaves del diablo Ahora que caigo Y esas nos cuestan tres corazones Cada una Vale, ha sido un buen plan No pillar eso Eh, pero podemos entrar ahí arriba Con los test gratis, ¿no? Es verdad, con los test gratis No había caído en eso No había caído en eso Da igual, sigue sin gustarme ¡Oh! 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 ¿Que puedo llevármelo dos? Vale, no está mal No está mal, no está mal Eh, me he quedado con poca vida Pero No contaron con esto ¡Oh! ¡Oh! Tremendo Tremendo Voy a pillar los dos Y... Me tiro el bufón, tío Si hace falta Joder Joder, puta Tú, ya vale ¡Madre de Dios! Nada, entrar aquí Ha sido un buen plan La verdad Me he quedado Con los mismos corazones Me ha gustado, eh Activaste Damocles Claro ¡Hostia! Es verdad Que no soy lost ¡Oh! ¡No! ¡No caí en eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No caí en eso, tío! El puto Damocles Es verdad Y he pensado ¿Qué bien ha ido Damocles? ¿Por qué? Bueno, gente Ya sabemos cómo Bueno, da igual Es verdad Tengo nueve vidas Bueno, no pasa nada, tío Lo que sea Lo que sea No voy a ir con prisa Vamos a ir bien Claro, tengo Tengo el gato, tío ¡Oh! ¡Oh! Esto es uno de vida No lo voy a pillar aún No por nada Sino porque No quiero vida Quiero entrar aquí dentro ¡No! ¡Mierda! No quería vida Quería entrar ahí dentro Lo he activado solo para el ítem, ¿sabes? Me he caído, tío Bueno, al menos entramos aquí ¡Ay! ¡Qué cagada esa, tío! Voy a limpiar todo Porque si recibo hits ahora Me da un poco igual Pero... ¡Qué putada, tío! ¿Vale? Aquí vamos a perder vida Aquí vamos a perder vida Y está Bueno He dicho eso porque confío en que va a salir algo increíble Bueno, es uno de daño Lo voy a llevar Morimos, no problemos Tengo que tener siempre una vida extra, ¿eh? Que Guppy está ahí Vale, corazoncito negro ahí Chachi ¡Uf! El regalo ¡Uf! El regalo lo necesitamos antes de que caiga Guppy, tío Vale, esto también Porque es daño extra Esto es todo gracias a... He dicho Guppy, ¿no? Antes de que caiga el Damocles Esto es todo gracias a Damocles, tío Y nos estamos llevando ítems gratis gracias a Damocles Y eso está fino ¡Uy! Podemos ir a por vida ahora Pero quiero... Monedas Es lo que quiero ¡Joder! Solo hay uno, tío ¡Una moneda! Tócate los huevos Necesito quince, ¿no? Quince y nos vamos a la sala secreta Otra secreta, tal vez ¡Oh! El regalo se roba A ver, si hace falta, sí Pero, ¿ves? Esto es lo que quería Querían no robar Porque mientras más robemos Menos tiendas ¡Uh! Tremendo, vámonos No voy ni a usar el libro Porque si me cae el Damocles Me mata y ya está, ¿sabes? Entonces ahora mismo Para estar uno de vida Estamos uno de vida así Vamos, 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 vamos Solo tenemos que llegar Solo tenemos que llegar a la sala secreta Con el regalito Ah, vale Digo que Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No mueras, compa No mueras Cómo mola esto, ¿verdad? Me acompañan Vamos, vamos, vamos Vale Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Ugh! Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir con esto Tenía que haber dejado el Cochamber, tío Vamos a seguir con esto, ¿eh? No sé si tengo suficiente Suficientes salas Yo creo que no Creo que no hay salas ya suficientes, tío ¡Ah! ¡Oh! Voy a collar de Guppy No, 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 no No, no, no Voy a gastar dinero allí Aquí no Voy a guardar ahí Por si acaso Tenía que haber tirado De seis eternos Sí, pero no tengo muchas oportunidades, tío Solo puedo gastar aquí Y hacer un par de red rolls Batería ¡Oh! Ahí restock, en verdad Necesito una moneda Una unidad de moneda, chat Ahora ya me da igual si me cae el Damocles, ¿eh? ¡Fuck! Tiene que faltar poco, tío Está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿eh? ¡Uy, mierda! Sí Y tenía que explotar la máquina de gancho No sé por qué venía aquí arriba Dime que tienes algo Dime que tienes algo Vamos, no sean putas arañas, por favor ¡Joder! Voy a llevarme esto ya ¡Qué rabia, tío! Solo queda la máquina de gancho Una moneda allí Una monedita allí ¡Ah, por Dios! Ah, bueno, con la moneda de arriba creo que es suficiente, ¿no? Solo una Dios mío, tío Y el Damocles aguantando como un campeón Damocles, te quiero Ya está Siempre puedes buscar la super Sí, pero está un poco raro eso Y la super desde normal es como Toma, un corazón rojo Y dices ¡Hijo de puta! ¿Yo para qué busco la super? ¡Yeah! Vale Vale Es la última ya Luego puedo volar La propia Maquinita de restock Pero dudo que tenga tantas monedas Me voy a llevar los huevos de keeper ya Esto sí Los huevos de keeper ya sí que me los llevo A ver si puedo hacer un último error Pero vamos Pinta feo Sí puedo robarla en verdad Pero ¡Eh! ¡Nos ha hecho doble cambio! ¿Qué? Por la puta cara Ok Ok, muy bonito Muy bonito la verdad ¿Ves? Por esto no Por esto no suelo venir nunca a las salas de Super secreta, tío Bueno, a ver Está bien, gente Nos hemos llevado unos huevos de keeper Es una lástima, tío Es una lástima Sí me podía llevar 4,5 volt y tal Pero es que luego En las primeras rondas 4,5 volt molesta un huevo ¡Eh! ¡Eh! ¡Puerco! Esto sí me mola ¿Qué más? ¡Oh! Es que hemos dicho todo de... Hemos dicho todo de demonio, chat Hemos dicho todo de demonio ¿Vale? No voy a pillar lo otro Vamos con... Son 3 Me muero aquí Espera De chill, ¿vale? Nos vamos Nos vamos Lástima, tío La verdad es que Damocles se está portando bien, tío ¿Te imaginas? Vale, vamos a cargar rápido esto Vaya, los mini pins, tío Mi enemigo favorito Vamos para arriba Ya me da un poco igual, en verdad La vida roja que negra Tenemos todo Bueno, vale Carruaje Carruaje Me llevo el bufón Siempre está bien Vamos a entrar aquí Increíble Me voy a dañarme Uy, como odio las moscas estas de just, tío Tienen muchísima vida Puede estar aquí arriba Aquí No Aquí arriba suele estar Esta sala grita Secreta aquí arriba Vaya, hostia Me he metido más tonta ahí, ¿no? Tío, otra vez Otros dos ítems Y ninguno es Qué fuerte, ¿no? Me voy a llevar esto y ya está Porque tampoco tengo re-rolls Lo otro lo dejo porque no me sirve de nada Básicamente Pero qué feo, ¿no? Qué feo, tío Joder Y eso Otra vez Otra vez ¿Qué haces a Damocles, tío? Damocles ayudándome aquí Pero el juego no pone de su parte Dejarla por ahí Que tampoco necesito tanta vida Vale Muy nice Y... Vale Me mola, ¿eh? A ver si está el boss aquí Bien Voy a poner el boss Increíble Increíble Bossu Buah, chaval Va a morir Que flipas Perfecto Buen boss Vale No me apetece mucho eso, la verdad Que hay aquí Eso sí me apetece Vale Creo que es el momento De ir a por esto ¿Vale? ¡Pégale ahí, mosquitas! Let's go, Guppy Vale Nos cuesta Mira, un corazoncito de arma Buen precio ¡Guppy! Let's go Otro de Guppy Y esta es gratis Muy buena Esto no me lo voy a llevar Paso de los llameses Fuertísimo Falta Twisted Exacto, tío Falta un Twisted ahí Vale Nos falta aún la tienda Y lo otro, ¿sabes? Pero bueno Es lo que os digo Ahora mismo Damocles Nos servía para un par de cosas En concreto Uy, esto está muy bien Mismas Mismas pastillas Hostia Que tengo eso aún Pubertad Pues lo voy a gastar Sí Pubertad Me va a estar dando vida Esto todo el rato Ahora Menos suerte Me cago en mi vida Menos tres de suerte, tío Pubertad Creo que ya se me ha acabado El de full Por lo menos Vale Muy bien, ¿eh? De vida Estamos a tope Ahora mismo Igual por un corazón Rojo Sí que me llevo El siamés ¿No? Y ahora mismo Cada pastilla Uy, el ecochamber Me ha venido más bien De lo que pensé, tío Vale Putísima madre Pero Una I'm drowsy, tío Me voy a llevar El cambio Aunque creo que no va a valer De mucho Ah, bueno Claro Una vez me hago adulto Ya no me dan más puberty Oh, pero esto es más suerte Ahora Vamos Dos de suerte Let's go, tío El ecochamber otra vez Rompiendo el puto juego Es increíble Eh, voy a pillar el cambio No sé si el cambio Hace algo Con los pactos del demonio Asumo que no Pero vamos a ver Creo que esto no me serviría de mucho A no ser que salga una sala De desafío O sea, es algún item random Por ahí Pero creo que aquí Oh, si hace, sí Uh, tremendo Vámonos Gente, tengo ahora mismo La capuchita De la Assassin's Creed Increíble Aparecen más píldoras Sería un buen trinket Si tuviese para llevar Dos trinkets Joder Cómo vamos Lágrimas a cinco Vale O sea, que sí que afecta Los pactos del demonio Tío, no sabía eso Tengo a Androsi por tres El Androsi no me preocupa Porque ahora mismo ya El Androsi es una píldora Que al principio mola mucho Pero ahora mismo Y es como, bueno ¿Para qué voy a necesitar Que un tipo como Delirium Vaya más lento Cuando podemos machacarle la cabeza? Eh Vale, nos vamos Nos vamos No hay nada En salas de demonios Para que las lágrimas Están teledirigidas ¿Verdad? Ahora que caigo Eso es todo de ángel Tío O el O el este O el ¿Cómo se dice? Spoon Bueno, mira El mago sí que hace eso Tremendo Claro, no sirve Tremenda run, tío Qué barbaridad Eh, compañeros Me ha molado el rollo, eh De cambiar a Judas, tío En vez de los Vale, vamos Lo voy a gastar Porque si no No va a parar de salir Ese trinquete de mierda ¿Vale? Voy más lento Ah, no No había aparecido Suerte a seis, gente Prácticamente tenemos Eh ¿Cómo se dice? Perfection A base de píldoras Tío Bueno, píldoras Y el Ecochamber ¿No? Oh, Dios mío El de full va a ser Una mierda De gastar El de full va a ser Una mierda ¿Qué pasa, tío? Ah Ah Esto es lo de que se activa doble ¿No? Hostia, tío Bueno, vamos a No sabía que la tienda también funcionaba Veamos Gimpy Me lo voy a llevar Del tirón Y lo otro Que está gratis también Joder, claro Joder, claro Y aquí vamos a recargar esto Porque quiero El por dos Este Y ya está Muy bien, eh Muy, muy bien Voy a tirar aquí Maguito Para que me dé más dos de suerte Y me llevo el de full Ruina Solo dos partidas ¿Ruin qué es? Mech Ah, run Digo, que tenía que haber algún logro O algo así Madre mía Tengo daño a 15 Y lágrimas a 5, gente Y mis lágrimas cubren Nada mal Encima son espectrales ahora Perfecto Más velocidad Si queremos, tío Suerte a 10 ya, gente Oh, esto es solo con Bueno, a ver qué tal No voy a gastar el libro ahora Entonces voy a esperarme Lucharemos contra Mom Y Y listo Vida al completo Vale Suerte a 11 Todo lo que sea toda esa mierda Más velocidad Estamos formando El eco-chamber Es que a veces Se pasa El eco-chamber A veces se pasa Si me salen Un par de pactos buenos Del diablo Acabo con un corazón Y entramos en esa sala ¿Vale? Que ahora mismo Con el Damocles Voy a venir Pero que muy bien Ya, muy buen trabajo Vamos Vamos a pillar eso Vamos a pillar esto Venimos acá Mierda, tío Bueno, mejor quitarme Luego que Hola, hola Hola Qué asco, tío Voy a dejarme eso ahí Por si me hace falta luego Lo puedo recuperar Cuando quiera ¿Vale? Lástima esta sala de demonios La verdad Bastante cutre, tío Mierda No quería pillar eso Madre de Dios Será por ítems, tío Será por putos ítems ¿Qué pillamos? 20-20 Ludovico No, Ludovico No lo voy a poder pillar Vale, voy a Voy a lo de arriba Una mosca, tío Bueno, Ludovico Sí que podría Pero no quiero Ludovico Voy a pillar la mosca A chuparla, tío Au Vale Vale Pensemos ¿Qué iba a hacer yo? Quitarme vida Es lo que quería hacer yo Una máquina Oh, ya sé dónde Me voy a quitar vida Por favor Por favor No, por favor Es mi ítem Ah, mierda, tío Me iba a pinchar Pero estoy Voy a pincharme Voy a pincharme Me pueden salir muchas cosas Pinchándome Fuck Oh, Dios mío Va a tardar, eh Genial Con esta moneda Ya hemos ganado Eh Joder, tío Monedas Ni siquiera, tío Hijo de perra Increíble Uh Uh Doble ítem de ángel Bueno Doble ítem De ángel No ha sido Bombas trolls Sí que voy a hacer Lo de Uriel Vale Quiero Por una vez Por una vez Lo que quiero Son las monedas, tío ¡Vamos! Vamos Por una vez Let's go Oh, increíble Va, ¿dónde estaba la sala esa? Ahí Joder, tenía que haber aprovechado Por ir a la sala Mierda Estoy tontísimo Vale Si toca esto Todo estará bien Me da igual Jacob Jacob Tío Oh, gracias Oh, que salen dos ítems Mal Creo que tengo el señor de las moscas Bueno, voy a seguir gastando aquí Joder Aquí Joder Será por cosas, tío Vale Tres oportunidades Por favor Hijo de perra ¿Qué hay ahí? ¿Qué emo pants? Junio, ese también mola En verdad Madre mía Qué cantidad de ítems Tío Parece que no Pero es que el damocles Se está aportando Voy a quitar vida, ¿vale? Más monedas Tío No, que si saldrá todo bien ¿Ya se ha acabado? Joder, sí que han salido pocas Eh, vale Necesito darme un hit En algún lado Necesito darme un hit Voy a tener que pegar un bombazo Joder Vale, a ver qué hay aquí Vida y Eso es vida también Me llevo todo Amigo Y se te mueres Y ya está Tengo un montón de vida De pronto, tío Tengo un montón de vida Y tengo un montón De todo De pronto Qué barbaridad Chat Estamos estúpidamente Rotos Pero tío ¿Qué es esto? Eh, voy a tirar Unos corazoncitos De arma Me curo En fin En fin En fin Vamos a No hay nada más, ¿no? Ni una monedita, tío Ni siquiera en la tienda Porque sería increíble Tío Y el Y el Damocles no cae, tío Pínchate Porque aquí No quiero matar No necesito matar al Gabriel Para nada, tío ¿Por qué me ha asustado Que me pinche? ¿Pero para qué quiero matar al Ángel? Que vamos a ir por Dark Room Hostia, he pillado Polaroid Eso es verdad Ahí no había caído Puto Dark Room De los cojones Ah, shit Se me olvida, tío Pío Polaroid Siempre por inercia Ah, qué mierda En fin Ha sido una dura batalla Podría ir Dark Room Pero bueno, va Ya que estamos Vamos a Polaroid Eh Putada esto, tío Putada Porque habrían sido Dos ítems más Si tengo unas poquitas monedas Pero bueno Eh, creo que es suficiente Nice Vámonos Vale Vida a tope, tío Es la hostia Este juego Teníamos una vida Y de pronto Estamos estúpidamente mamados Estamos a un toque de morir Y de pronto es como Ah Somos Jesucristo de nuevo Vale Yo contento porque me ha vuelto a salir Me ha salido Jacob Tío Y escalera de Jacob Es cool Ahora que hay Damocles Bueno Pues tengo siete vidas más Tengo siete vidas más Y un librito Que me ayuda O sea que Cero problemas Cero dramas Con Damocles Eh, tío La sala del Pacto no está ¿O qué? O sea, el pacto no La de Pinchos Hola Odio a estos, tío Es que Es más fuerte este tío Que Megasatán Vale, voy a volver Solo para esto Ahí está Esa es la zona que yo quería Claro, es que tenemos la suerte a doce, tío Yo estaba pensando Hostia, es que no hemos pillado No hemos pillado Perfection Entonces no va a ser tan bueno No sé lo que es Yo le llamo la corbata La que tira esos círculos De, esos círculos Eh, de oscuridad ¿Sabes? Pero da igual Da absolutamente igual Echo Chamber Se encargó de ello Echo Chamber Dijo Sujétame la cerveza Tío, ahora sí que tengo monedas, eh Cabrón Ahora sí Y ahora encima Que hace por dos Lo de Es una locura Te engañé La suerte Enflureada Damocles Yo creo que no, eh Vaya hostia Me he metido Pero Ahí está Gimpy Encargándose Ahí está Gimpy No voy a pararme a eso No he hecho nada Desde hace tiempo, eh Hostia El Soul of Cain Lo tengo ahora Para siempre Joder Y Gimpy Encargándose Bueno, para siempre Para tres veces No está nada mal, eh Buen Soul of Cain Nada Tío, me he dejado De reparar hace rato Tío Voy a llamarme aún Algunas moneditas Porque Pues puede salir El Money's Power A ver Me lo puedo llevar Jo, tío Te estás vacilando Vale, ¿qué pasa si me cargo A otro ángel de estos? ¿Me da algo, Pulitzer? Me están vacilando Las salas del demonio, tío Vaya mierda Bueno, Leviatán Vaya mierda, tío Me voy Qué fuerte, eh Vale Pues Vuelvo a gastar estos Solo para que aparezcan Joder, tío No voy a poder entrar ahí A no ser Sería increíble 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 Porque aún tenemos Damocles, tío Pam Guau Guau, ¿no? Guau Sí que me lo voy a echar Porque yo que sé Ass of Diamonds El ermitaño No me interesa Pie de mamá Y donación de sangre Vale, voy a tirar Esto Uy, no se ha abierto nada Qué raro No se ha abierto el alma Del... No me acuerdo ¿Quién era? Te has olvidado Que tienes Omega En el ítem del boss No sirve Solo sirve En los ítems En los que... En los ítems En los que ya estaban Desde el inicio De la ronda En el suelo No en los ítems Que creas ¿Ves? Por ejemplo Aquí no sirve No quiero esa vida La verdad No quiero esos Dos contenedores De corazón Para hacer pactos Es que ya no me quedan Tantos pactos Buen trinket Oye, me lo voy a llevar Porque ya no tenemos Sala de coronas Me voy a llevar Este va un poco igual Vasu Vale, vamos para otro lado Soul of Kain ¿Era Kain? No sé, tío El que me abre Las habitaciones rojas No las ha abierto antes Es que me dan un hit, tío Y tenemos tanta suerte Que Gimpy no para De soltar Corazones extra, tío Que bonito eso Eso ha sido bonito Wow Wow, ok No voy a gastar nada Ahí No voy a gastar nada Se queda No voy a tocar eso, tío Es como un virus Trabajo Uy Ay, tía Qué bastada de daño, tío Qué bastada de daño Y tengo casi a tope de Tengo casi a tope de De monedas O sea, que si nos sale Un money is power Puede estar chulo Que tampoco es tanto O sea, tampoco es tanto Daño extra, ¿sabes? El money is power Pero bueno Aquí Kain ¡Bum! Ah, ya sé, bonito Corazón de alma Bien Vale Eh... Recemos por algunos Pactos del demonio Que nos quiten Estos corazones rojos Que tenemos Solo hace falta Que la estúpida mierda De salas del demonio No sea otra basura ¿Sabes? No, magic skin no Magic skin Magic skin no Porque luego No puedo llevar aquí Hombre, gracias Hombre Cuántas cosas Hombre, cuántas cosas A ver, esto me lo voy a llevar seguro Y lo de atrás también Y... Void Esto me lo voy a llevar Solo porque me quita corazones ¿Vale? Tomar por culo Ah, no me quita ese Hostia, que estafa, tío De tiro voy Da el cambio Sí, ¿no? Mal no me va a hacer Mal no me va a hacer A ver Puedo matar esto Otra vez Podría haber salido algo Me llevo esto, gente Un poquito de hush, ¿no? Hemos venido Estamos jugones aquí Vamos a por hush Además aquí sí que viene Damocles Corre, 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 corre Aquí no afecta a Damocles Pero aquí sí Y aquí también Tremendo Damocles Por lo que he visto Los ítems son basura Pero bueno Damocles está ahí, ¿no? A ver Wow Tenemos el cuchillo de mamá Un poquito de nada Un poquito de menos que nada Nos vamos a llevar Pepsi Fly de los chinos Un Orbital Tocho Supongo que esto Y esto Es verdad No he caído con eso, tío No he caído con que Estos son salas de coronas Gente, cagamos El reto no ha sido superado Perdimos Voy a desinstalar el juego No he caído en eso, eh No he caído Nunca pienso en hush Hasta que me lo encuentro No quito tanta vida Pero da igual Porque me freno Todas sus lágrimas Como un champion Sus lágrimas dan igual Sus lágrimas no importan, chavales Mira todas las bombas Del Wind Waker Buah, es que las bombas se quedan ahí Y paran también las lágrimas Está guapo eso Vale Es uno de esos momentos en los que no estamos tan rotos Como para matar fácilmente a hush O sea, rápidamente Pero sí que Eh Jodemos tantas lágrimas suyas Que da igual hush O sea, no nos afecta hush Hush es como si no existiera Me da un hit Porque quería acercarme Para hacerle así War Me curo No mueras ahora en verdad No quiero repetir la batalla Tío, Damocles no ha explotado ni una vez Y luego están las veces Que suspiro y explota ¿Sabes? Increíble Con el Omega no sirve asumir el ítem No, no sirve No sirve Pero tampoco creo que pueda usar el Omega ya O sea, ahora mismo Los bosses no sueltan ítems Y los ítems de los cofres no hacen nada con el Omega Entonces Me da un poquito igual No me voy a llevar el pulmón de monstruo, eh Nah, sería una locura Pulmón de monstruo aquí estaría feo Que ha explotado, tío Muy bonito Joder, si está toda la vida a tope Está feo, pero me puedo llevar esto No me hace mucha gracia Cada vez que use Void tener eso Pero bueno, como tampoco vas a usarlo mucho ¿Por qué una pieza es Mario? Pues sobre la hora a la que acabe esto Más o menos Ha cambiado el trinket ¡Oh! De locos Buen trinket Buen cambio que ha hecho ahí al final Última hora, gente Estamos contentos con el cambio del trinket ¿No o qué? Best trinket Best trinket ever Me jode El corazoncito, tío, este El corazoncito rojo que tengo extra No acabo nada Ni siquiera les apunto, tío Solo disparo ya y morirán solos Vale, y ahora Si cargamos esto Estaría ya de putísima madre Sí, lo cargamos Muy bonito Y aquí tiramos ¡Bum! Oh, ya no se abre la esta de Cain Me da solo alcance El cual no me hace mucha falta Pero tenemos una Endrosi O sea que Estaría fino un Delirium ¿Qué? Hostia, estaba ahí abajo No lo he visto, tío No lo he visto porque me tapaba Uno de mis ítems Este era por ahí abajo, tío A ver, compañeros Tengo básicamente Dos cargas aquí Son cuatro corazones extra, ¿sabes? ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¿Píldora? 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 ¿De qué? Más suerte Let's go O sea, vamos a tirar a Isaac Porque así se queda con una Endrosi Toma, Endrosi ¡Venga, Isaac! Ey, Potato Muchas gracias Complicado Muchas gracias, Potato Por los tres meses tacos de Resub, tío Se agradece un montón Tener muchos ítems es una desventaja La verdad es que sí Yo me siento muy en desventaja ahora mismo Uh, sí que se cambió, ¿eh? Pues fíjate una cosa, tío Esto me duplica recolectables, ¿vale? Me mola Esto es una mierda Esto es otra mierda Y esto me lo voy a llevar ¡Bum! Eh, no lo absorbe ¡Mira, mira los cuchillos! Uy, van un poco raros Nah, van bien Te lo quejas ¿Ves? Duplicar recolectables, tío Increíble ¡Bua! El cuchillo es una locura, tío Lo puedo mover a mitad Pero es un poco raro Es un poco ortopédico A ver ¿Esto qué tal? Con los cuchillos No hace absolutamente nada Y me ha dado daño Está bien Toma, compa Ahí tienes Me mola Me mola Y... ¡Oh! ¡I'm drowsy otra vez! ¡Let's go! Toma, doble drowsy, compa ¿Lo podría haber gastado para Mega Satan? Sí Pero entonces será muy lento Todo, ¿sabes? Mejor si no Vale, vamos a seguir revisando, chavales Vamos por acá Increíble Venimos por aquí Por acá Por acá Me dan daño ¡Let's go! Es que Solo un poquito Y ya llega como de normal casi Y si la tiro así No sube tanto Lo siento, Baby Plum Baby Kirby O Kirby Plum Gente, ¿ese enemigo es Baby Kirby o Kirby Plum? Pregunta seria Para mí Es Kirby Plum Me gusta más Kirby Plum, ¿no? Así que queda más bonito Uh, qué susto Casi pillo eso Habría sido una tragedia, gente Tendríamos que haber gastado el libro Una vez y media Esa es rentable ¿Cómo funciona esto, tío? Nada, voy a pasar Voy a pasar Pero si hay lágrimas Nice Qué barbaridad, tío Buah I know Porque me quedo sin Me quedo sin lo otro El I'm Drowsy está casi al final Ya Dale, compa Venga, muérete, compa Ojo Va, hombre Bueno, eh... Sí No, no es bad Esto creo que me da una carga ¡No! Me fui de verga Me fui de verga Eh, ya está Eso no lo quiero A nueve cuchillos, eh Casi nada, chavales Guau Explotó todo Vaya Ahora solo tengo toda la vida Menos un corazón, tío No sé si va a ser suficiente Para matar a Mega Satán Es que Mega Satán es mega, chavales Uf Complicado, eh No quiero nada de esto, la verdad Ya no me dan nada ¡Ok! Ok, Mega Satán Espero que no te quedes Adormecido Jejeje Ahí tienes ¿Podemos matarlo solo con esto? Creo que sí, eh Yo creo que sí, eh Uf, que ha quitado mucha vida, tío Mega Satán solo, eh Por contacto Gente Dios mío No llega a morir siquiera No llega a verse Ok, Mega Satán Vuelve aquí No No, Andréx No Muchas gracias por los números graciosos de mis desacos de Resub, tío Vale, Mega Satán Me quedo aquí, eh A ver Voy a darle un hit Porque quiero moscas O no hace falta No, no hace falta No he disparado No he disparado Solo he pulsado hacia adelante Buen Mega Satán, la verdad Menos mal que pillamos el cuchillito Porque si no habría sido imposible Uf Alguien más quiere probar esto, creo Alguien más me ha dicho que quiere probar esto Ok Ok Eh Me hago chiquito, sí que quiero O sea, por las lágrimas no me valía de mucho Pero hacerse chiquito, sí Eh Nada por acá, nada por acá Ni siquiera la vida, es verdad Es que Se queda, tío Lo de Jacob con el circulito Es la hostia, en verdad, eh Se queda muy guapo Gente, ¿será este? ¿Delirium, compañero? Oh No es él, gente No es mi panita Voy a llevar esto Y ese lo absorbo 0,8 de daño, gente Un poquito más No tenemos mucho daño, ¿verdad? 16, gente No es tanto, ¿no? Yo diría que no es tanto Igual perdemos, gente Solo con 16 de daño ¿A dónde vamos? 19 Bueno, pero cuando matas peña nana 17 de daño Un poquito Falta daño, gente Yo diría que obviamente falta daño Y no creo que nadie opine distinto ¿Verdad? Increíble Buena sala Muy divertida Adelanto a eso Bueno, no pasa nada, gente Nos ha dado un hit Nos ha dado un hit Ya no podemos ganar Y el Damocles no ha caído ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible, tío? Por si acaso cae Por si acaso ¡Pam! Más rango Ok ¿Dónde está, tío? Damocles me está... O sea, Damocles Delirio me está huyendo Ya es como que... No quiero que me caiga Damocles Que se ha portado muy bien, tío Me voy a hit, ¿no? Me he equivocado de botón A ver Phil Phil Más suerte Ok Tengo una Amitrosi más Para... Para Damocles Sé que podría haber sido por ahí Pero quiero mirar antes por aquí No sé por qué Nah, esta es difícil que sea Me he fallado el disparo Da igual Este puede ser No es El bueno del Isaac En el último momento Damocles me da Los putos siameses, tío Los putos Los putos Twisted Pair Increíble, tú Mamadísimo Pero es que mira la vida Mira mi vida A tope Let's go Let's go Sirvió, tío Me dio Twisted Pair, gente Y esto no es Este no es Ahora ya vamos de uno en uno Vaya putos pringados, tío Oye, eso no me debería No, claro Aquí parece que no afecta Mira la vida, mira la vida Madre mía Increíble Oh, mierda, tío No puedo usar la luna Vale, este sí que tiene toda la pinta, ¿no? Bueno, Damocles ¿Creías Creías Que porque me matase una vez Eh Es que Damocles Delirium ¿Creías que porque me matase una vez Damocles No iba a llegar? Sí llego Y tú te echas una siesta Y te mueres Y te mueres, he dicho Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cuántas lágrimas No le he quitado tanta vida, en verdad Tampoco le he quitado poca, ¿no? Pero no se pasa Me ha faltado aquí un Un ¿Cómo se diría? Un calabra, tío Un alakazam ¿Cómo se llama? Guau Guau Más suerte ¿Por qué pone más suerte por aquí? Nada, cayó Damocles Ni me ha rozado, tío Ni me ha rozado En fin Eh, GG A ver Van Van a destiempo ¿Habéis visto? Ok Como 800 cuchillos Éramos básicamente Dios, gente Increíble Increíble, gente Buena run, eh Ha salido muy guapa Me ha molado hacerla con Judas En vez de con Lost La verdad ¿Por qué? No